Venga, baila, dos, ya que vamos a... ¡Sor! El mismo cuento otra vez Dice que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarle saber ¡Venga, baila! No me llames más No me digas más No me enganza con él Ya no soy el mismo tonto No me llames más No me sigas más No me enganza con él Porque la vida del mundo No me importa Y el aplauso Para el globo Black Power Black Power Y el cal de la Yodora, mamá Para el globo Black Power Suave ¿Cómo este? Suave 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 Sabor Suave Y el cal de la Yodora, mamá Suave 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 Y el cal de la Yodora, mamá Suave Y el cal de la Yodora, mamá Suave 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 No me llames, ames, no vengas, porque la vida es muy corta y a tú no me cortas. Y ese es mi río de El Track Bajo, eh. Muchas gracias. No me llames, no me escribas más, no vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me cortas.